Saludos a todo el mundo y bienvenido al famoso sótano secreto aquí en el sureste del estado Minnesota que está ubicado en el puro norte central de los Estados Unidos de Amnesia. Soy Paul, a veces me dicen Tio Squinty, Uncle Squinty, ¿cómo sigue? Todo el mundo, tengo un buen experimento para hacer enfrente de vosotros hoy. Vamos a comparar dos rapés, o si prefieres tabaco de aspirar, a dos rapés, uno de toque y el otro de McChrystall. Y ambos son del aroma violeta. Pero es un experimento un poquito raro porque voy a poner, voy a meterme, este rapé a la fosa izquierda y voy a poner el McChrystall en la fosa derecha a la vez. Y vamos a ver, disculpe, muy disculpe por mi mal español, espero que al menos soy comprensible. All right. All right. ¿Listos? Ok, primero el toque. Una pellizca pequeña. Tres, dos, uno. Ah. Uh. Ah. Uh. Ah. Es dulce. A mí huele como un confiti, un dulce, prefieres un caramello. Ah. Se llama Parma Violets, Violetas de Parma. Ah. Son riquísimos y este es muy reminiscente de Parma Violets. Ok. Now, ahora, la otra fosa con el de McChrystall. Salud. Ay, me quema. Es ardiente. Me pica. Y ya. 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 Y. Ah. Eh. Y. Oh. Uh. Joder. Uf. Ok, la diferencia es muy, muy obvia entre los dos. El de toque es más dulce, más como un confiti, un dulce, un caramello, como Parma Violets. Y el de McChrystall, mejor tabaco, mucho mejor el tabaco, pero menos aroma de violetas y a la vez un poquito más natural que el toque. ¿Cuál prefiero? Ambos tienen sus usos, 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 usos. Ay. Sabes, mi español no está calentado todavía hoy. Y es obvio, ¿verdad? Ay, 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 ay. Pero es bueno tener dos idiomas, creo. Es una ventaja en la vida. Sabes de la broma estadounidense. ¿Cómo se llama una persona que tiene dos idiomas bilingüe? ¿Cómo se llama una persona que tiene tres o más idiomas? Es un poliglot. ¿Cómo se llama una persona que tiene solamente un idioma estadounidense? Desde el famoso sótano secreto aquí en el sureste, no sé dónde estoy, a Minnesota que está ubicado a la par de la frontera con Canadá en el puro norte central de los Estados Unidos. Yo soy Paul. Muchísimas gracias por ver, por comentar, por tocar el aprobado, el botón que dice aprobado. Se gusta. Y también para suscribir. Estoy con 3,250 suscripciones, suscriptores, sigadores ahora mismo. Y quiero continuar en crecer este canal. Muchísimas gracias por su participación, que es mi compensación. Dios les bendiga. Que tengan un día y una semana maravilloso. Chao.